En este inicio de año escolar es importante y fundamental que usted sepa qué tipo de materiales pueden solicitar o no los centros educativos. No se deje sorprender con las listas de útiles escolares, pues de acuerdo a Indecopy, los colegios sólo pueden exigir materiales estrictamente educativos. Lo que está permitido, la regla de juego, es que el colegio te exija el material educativo que necesita tu hija y tu hijo para aprender. Es decir, jabón, papel higiénico, papel toalla, que son artículos de limpieza puntualmente. Si no está vinculado al servicio de enseñanza, está prohibido. Pero qué acciones debe tomar si el colegio de uno de sus hijos solicita, por ejemplo, útiles de aseo. Lo primero es el reclamo directo. Levanto la mano y le digo al director, a la profesora, a la tutora, qué tiene que ver esto con el servicio de enseñanza. No me hacen caso, no obtengo una buena respuesta. Esa información la pongo en conocimiento a la Indecopy a través de la cuenta que hemos implementado, que se llama colegios2020.gov.pe. Además de esto, debe tener en cuenta que los colegios no pueden pedir ningún tipo de pago adicional a los ya establecidos. ¿Qué ocurre con estos conceptos que a veces solicitan en los centros educativos, rifas o algún aporte para alguna termés, por ejemplo? La regla es simple. Solamente puedes cobrar tres montos. Cuota de ingreso por única vez, la matrícula, que no puede ser el monto mayor a la pensión, y la pensión mensual cada vez que se va brindando el servicio. Cualquier otro monto que tenga el nombre que sea, está prohibido. Si algún centro educativo incurre en alguna de estas irregularidades, podría ser severamente sancionado con una multa de hasta dos millones de soles.